¡Suscríbete! Los créditos respectivos al creador Que es Itzborian Que lo tendrán justamente en la descripción chicos Su Twitter para que lo vayan a seguir La verdad muchas muchas gracias por haber creado este mapa Y como les digo está super padre porque tiene diferentes niveles Por acá tenemos lo que ven siendo el nivel número 6 Vamos a empezar creo que por acá Este es el nivel número 1 que tiene menos obstáculos y todo eso Y pues mientras tú vas lo que ven siendo Pues haciendo tus tiros Es como paraquedismo pero mucho más hardcore Y bueno chicos les voy a dar una pequeña muestra Maldito sea Soy un manco A ver yo lo suak What the fuck what the fuck Dios mío Es que justamente abajo chicos Cuando te lo terminas de pasar A ver a ver a ver esto está muy suak O casi cae en el agua Como pueden ver chicos más que todo en eso consiste en Se puede decir que esquivar todos los obstáculos Y al final y finalmente Pues lo que ven siendo caer En el lugar correcto y pasar el nivel Y cuando pases el nivel te dan como un tipo llave Y vas a ir desbloqueando todos los niveles Y están super genial o sea Yo les recomiendo mucho chicos Ya que ya saben si quieren que traiga más minijuegos Pues vamos por 1500 likes chicos Para traerlo en esta ocasión Este es muy hardcore como pueden ver O sea este es el nivel A ver Este está súper difícil Nivel número 2 O sea este Está muy hardcore Es que tienes Y aparte te sirve mucho Porque ya saben que esto te puede servir como En una partida de un buen Mucho Adiós Y bueno chicos Espero que les haya gustado el mapa Ya saben que en la descripción chicos Tendrán el link de descarga Yo me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno si estás en busca de juegos Baratos Y ya sabes que si 2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero